Inicialmente, hasta ayer, se conmemoraba, la fecha era para conmemorar la firma de los acuerdos de paz, esto fue derogado y ahora pues el presidente de la república incluso lo publicó, el presidente Nayib Bukele, y ahora el 16 de enero se conmemora el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Bueno, saludamos a nuestro invitado, quien fuera el, él dirigía, él coordinaba, ¿verdad?, la Comisión de Diálogo Gubernamental, de diálogo con la exquerría, ahora FMLN, el doctor Oscar Santamaría, a quien saludo en la distancia. Doctor, gracias por estar con nosotros en Diana Verónica y Tony. Pues no, a mí me corresponde agradecerles la invitación al tan gustado programa de ustedes, Diana, Verónica y Tony, y poder pues conversar sobre el tema como ustedes lo han anunciado, así que estamos aquí para poder hacer a la audiencia o radio audiencia todo lo que puedan significar hechos o circunstancias que puedan sobre el tema vertirse, así que gracias de nuevo a ustedes. Bueno, a través de lo radio escucha, doctor, y también a todos los que están viendo la transmisión en Facebook Live, ahí tenemos la cámara, así que también lo están viendo. Ah, bueno, pues si la teleaudiencia también nos acompaña, pues es un gusto también podernos dirigir en este contexto de poder conversar sobre temas que sí trascienden el interés de la vida del país, así que un saludo. Bueno, doctor, el argumento del presidente del partido en el gobierno, de los diputados del oficialismo es que, si bien es cierto, se firmó un acuerdo, pues han sido, y leo textualmente la portada, la portada de Diario El Salvador del día de ayer, dice, Hace 30 años sin paz, de la guerra civil a las pandillas y la violencia, hubo reparto de instituciones y de impunidad. Así lo ve esta nueva generación que nos está ahora gobernando. ¿Qué opinión le merece esto? Pues yo siempre he sido respetuoso de las opiniones que pueden vertir los demás, sin embargo, debo de aclarar que no son muy afortunados con esa afirmación. Si acaso no vivieron ellos el episodio de la guerra, el episodio de la guerra que fueron 12 años de martirio, de sufrimiento y de lamentar todo lo que significó pérdidas de vidas humanas. Imagínese usted que se habla de más o menos 100.000 víctimas. Yo antes decía 75, 80.000 y alguien me dice, no hombre, no estoy dejando de decir que hay más de 80.000, son 100.000 víctimas que fueron víctimas de todo este tema de la guerra. Y si queremos también hacer más dramático esto, de esas 100.000 víctimas la mayoría era población civil, no eran combatientes. Entonces, si estamos hablando de que la guerra golpeó a todos los niveles a la ciudadanía, al pueblo salvadoreño y que eso que todos llamaron que nos encontramos en una etapa de salvajismo en El Salvador, en pleno siglo XX, así nos denominaban. Quizás a estas personas no han leído nunca la historia y no se han ubicado en el contexto de donde estábamos en aquellos días. Terrible, terrible lo que era ese grado de enfrentamiento que no solo tenía causas internas, sino que también causas externas. Todos recordemos cuando se habló de que aquí se escribía el último capítulo del conflicto oeste-oeste, o de las dos superpotencias de la Unión Soviética y Estados Unidos. También aquí recogió todo ese tema la guerra del Salvador. Entonces, si no están leyendo la historia estas personas, pues entonces están partiendo de una base falsa y están afirmando cosas que no corresponden a lo que fue realmente el episodio de la guerra. Y por cierto, la solución de la guerra que fueron los acuerdos de Chapultepec o acuerdos de Pax, donde sí pusimos al país por delante. Ahí los intereses de las dos partes en contienda se hicieron a un lado y se dijo, hablemos por el país, pongamos al país de por medio, que ese es el que merece y debe de tener una paz que lamentablemente, por el episodio de la guerra, no la había podido disfrutar. Doctor, algunos opinan que si bien es cierto se firmó la paz, el cuestionamiento es, los dos en conflicto, el gobierno y la exguerrilla del FMLN, pues llegan a un alto al fuego y se comprometen a través de esos acuerdos a darle continuidad a los mismos en el sentido de eliminar las causas que llevaron a esa guerra. Y eso no se ha dado. Si bien es cierto se crearon instituciones que no existían antes o se crearon instituciones que vinieron a sustituir a otras para garantizar el proceso democrático, no se han resarcido los daños que causó la guerra y que llevó al origen de la guerra. Bueno, de daños podemos decir cuáles fueron los daños, porque los daños que sufrió el país por la guerra fueron terribles. Si se destruyó todo lo que era la base productiva, se destruyeron todo lo que significaba en aquellos días funcionamiento normal de un país. Todo eso fue golpeado por los estragos de la guerra. Muchos dijeron, los especialistas que escribieron sobre el tema, que El Salvador para poderse reponer de la destrucción que había sido el conflicto armado necesitaba 25 años y apenas llevamos 30. O sea, que le daban un plazo al país de poderse recuperar de todo eso por 25 años. Solo eran los especialistas en analizar conflictos, en analizar guerras. Y desde ahí nosotros sí consideramos, no sé si para ellos vale menos de lo que significa, lo que significaba en aquel momento la exclusión política. ¿Por qué fuimos a la guerra? Dije causas internas y externas, pero la principal interna fue la exclusión política. Aquí dan gobiernos dictatoriales, gobiernos tiránicos, gobiernos represivos, todo lo que se dijo en aquel momento, gobiernos semidemocráticos o gobiernos electos fraudulentamente. Todo ese capítulo que fue no lo mejor para la historia del país nuestro, fue que se corrigió. Y por el contrario, se establecieron las bases de una nueva democracia con todo lo que significaba la libertad de expresión, de pensamiento, todo lo que significa la escala de los derechos humanos, sean civiles o políticos. Todo eso se vuelve a restaurar. Y entonces sí hablamos en un nuevo estado de cosas de qué es lo que tenemos que hacer. Yo siempre dije que los acuerdos de paz no era el punto de llegada. Y ese es el error de esta gente, que lo consideran el punto de llegada. Es el punto de partida, el punto de partida para que pudiese desde ahí comenzarse a reconstruir el país en todo sentido. Tanto usted, Tony, como Diana deben de saber que ese es el compromiso grande que significó a partir de lo que era la obtención de la paz. Y desde ahí surgieron los nuevos actores de la política del país. Dejaron lo que era la escena político-electoral, los militares, porque eso fue lo que ocurrió. Se habló en aquella época de la militarización de la sociedad civil. Y se habló que los acuerdos iban a primir la desmilitarización, que efectivamente se logró. Entonces, cuando Kofi Hanna presenta su informe, a los 10 años, en el año 2002, después de partir del 92, el cumplimiento y verificación de los acuerdos, dice, las Fuerzas Armadas han regresado a sus cuarteles. Ya no tienen nada que ver con la política. Y entonces, ese que es un gran paso que se da, y no sé cómo estos señores que escriben tanto y que dicen tanto, echándole, pues diría yo, la culpa a los acuerdos de paz y pasándole factura a los acuerdos de paz, que no tienen nada que ver con todo ese montón de cosas que yo he escuchado y que he oído, que es la base de sus argumentos. No es cierto. Hay un proceso, por supuesto, de desarrollo de un país, de una sociedad. Ah, si hay sociedades aquí, incluso en el vecindario nuestro, que sin tener guerras están igual que nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que los retos del desarrollo son otros. Y la forma de enfrentar lo que son los progresos o avances en el desarrollo tiene que ser bajo otras herramientas, con otro tipo de agendas. Desde luego que los acuerdos de paz daban la oportunidad para poder partir hacia esa nueva ruta. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Había una nueva vía por donde ir. Por eso no fue el punto de llegada, sino que era el punto de partida de los acuerdos de paz. Doctor, ¿se cumplieron en totalidad los acuerdos de paz o qué quedó pendiente? Porque, y le hago la pregunta porque es evidente que todavía vemos excombatientes pidiendo derechos, que no les han cumplido, el tema de la tenencia de la tierra, tantas y tantas cosas que, ¿qué quedó pendiente y por qué? Bueno, yo les puedo decir a ustedes si la manera de cómo poder plantear el tema de las necesidades, que esas son las otras áreas que yo he dicho, que al final, pues son ya las que corresponden a que un país le haga frente a lo que es una problemática, que pues desde luego todo, llamemos Estado, está obligado a velar por el bienestar de sus gentes. Entonces, nosotros sí tenemos este compromiso de poder hablar de que hay, no en los acuerdos de paz la salida o solución a esto. Eso no lo podía comprender los acuerdos de paz. Si no entrábamos en una definición de lo que era el nuevo modelo económico y social, y todavía estaríamos en Chapultepec, todavía estaríamos hablando de este tema. O sea, que esos no son los que yo llamo los puntos centrales de lo que los acuerdos contienen. Los acuerdos contienen la reforma política del Estado, que les quede claro. La reforma política del Estado es todo lo que es el andamiaje de las instituciones de un Estado para poder desde ahí iniciar toda una carrera hacia la búsqueda de las soluciones y de las temáticas que puede comprender la agenda de un país. Ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Qué es lo que se requiere? Que yo le he dicho también que después de los acuerdos de paz de Chapultepec venían los acuerdos de segunda generación. Que esa es otra cosa. Eso se llama trabajar por una agenda de país, por una agenda de nación. Y lo he dicho últimamente, cuando vino el señor Ban Ki-moon para los 25 años, le volvimos a decir que estaba bien todo lo que significaba la celebración histórica, incluso protocolaria, de lo que eran los acuerdos de paz. Pero que había que de nuevo volver otra vez la vista hacia dónde podíamos dirigir los esfuerzos en este nuevo El Salvador que vivía ya en paz y que estábamos combatiendo, desde luego, todo lo que significaba los males sociales que pueden a una sociedad afligir o preocupar. Y dijo, ¿y qué se les ocurre? Que trabajemos sobre una agenda de país o agenda de nación, le dijimos. En otras partes llamadas agenda mínima. Entonces, sí, aprobó él lo que era la idea, que dijo que le parecía muy bien, y comenzamos a dar pasos en esa dirección. Y nombró al enviado especial, aquí vino el embajador Benito Andión, y estuvo trabajando en ese tema con un montón de sectores de la sociedad. Consecuencia, al final de los cuatro o cinco meses que estuvo el embajador Andión, se produjeron lo que llamamos acuerdos parciales. Y los acuerdos parciales, ahí estuvieron gente, el rector de la UCA, el rector de la Universidad de El Salvador, ahí estuvo el cardenal Rosa Chávez, ahí estuvieron sindicatos, ahí estuvieron empresarios, ahí estuvimos profesionales. Todos los gremios estuvimos dándonos cita a esa nueva agenda de país que queríamos construir a través de acuerdos de segunda generación, así se llama eso. Eso es lo que corresponde, no decirle que los acuerdos de paz no contienen esto, que los acuerdos de paz se le olvidó esto. No, si es obra, es eso. ¿Y qué pasó con esos acuerdos de segunda generación, doctor? La obra se concluyó justamente en el momento que dejaba la presidencia del presidente Sánchez Serén. Esos acuerdos ahí están en casa presidencial. Eso es el resultado de ese trabajo que se hizo, porque claro, si en una agenda de nación está de por medio también el mandatario que preside el país. En este caso está presidiendo el país el presidente Sánchez Serén, que con la venia de él, y por supuesto con el compromiso de él, es que envía Ban Ki-moon a su enviado especial. Si no hubiera estado el acuerdo, no viene tampoco. Entonces, lo que estoy mencionando es que estos acuerdos de la segunda generación son la base de poder trabajar en lo que ya hemos dicho, la nueva etapa que el país requiere. Y ese es un punto que está en las agendas de los países, estén en guerra o no estén en guerra. Yo menciono siempre el caso de Perú, que es el caso más ejemplar de lo que es un acuerdo de nación. Entonces, eso, ¿por qué no hacerlo en El Salvador y hacerlo con todo lo que significa el esfuerzo y acompañamiento de todos los sectores? Que eso es lo que deberíamos de hacer acá. O sea, que el gobierno, si que en realidad, de acuerdo a lo que usted nos está exponiendo, si el gobierno quisiera tener compromiso en que se den los verdaderos acuerdos de paz en el país o la continuidad, el cumplimiento de los acuerdos, ¿debería de haber tomado en cuenta entonces estos acuerdos de segunda generación y darle seguimiento? Yo, déjeme decirle, Diana y Tony, por las vías que corresponden, envié un mensaje de que un futuro gobierno debía que poder iniciar la tarea de ese acuerdo de nación con acuerdos de segunda generación. Ya no se llaman acuerdos de paz, se llama acuerdo de nación, acuerdo de país, agenda mínima. Eso es lo que se llama en esta etapa eso que estoy comentando. Pero, pues, por supuesto que hemos llegado ahí, porque hubieron previamente los acuerdos de Chapultepec. Sin los acuerdos de Chapultepec todavía estaríamos en guerra, como ocurrió con Vietnam, que pasó casi los 30 o 40 años en guerra. Entonces, no eso de poder no evaluar debidamente el paso que dimos, que se llamó acuerdos de paz, significa, me parece a mí, una visión que no corresponde y también una opinión que no corresponde a lo que significa ese gran paso que se llama acuerdos de paz. Doctor, ¿por qué cree usted que esta generación que nos está gobernando ahora se busca desligarse de todo esto, de restar la importancia? ¿Es un tema, es un discurso político de querer desmarcarse del pasado? ¿O en efecto habrá un, o sea, de no valorar, digamos, lo que se vivió en aquel entonces y que por no haberlo vivido, pues no tienen como conciencia de lo que realmente significó? Sí, no valorar, diría yo, debidamente lo que hicieron otros, porque yo sí creo que eso tiene contenido político de ganar. Ese paso que se dio por el país fue de ganar, ganar, y lo ganó el país. Eso es lo que deberíamos de hacer. Bueno, déjenme decirle, amigos, acabo de recibir una opinión del actual secretario de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, Guterres felicitando al Salvador por los 30 años de cumplimiento de los acuerdos de paz, el máximo organismo mundial. Yo no sé si alguien no se ubica, qué significa la posición que hemos ganado. Somos ejemplo ante el mundo de haber resuelto por la fuerza de la razón y no por la fuerza de las armas, la solución de un conflicto. ¿Qué hubiera ocurrido si el conflicto armado lo gana una de los sectores en disputa? Pues ahorita estaríamos hablando de que hay que poder votar al que ganó el conflicto armado por otro conflicto que sería quitarle el poder. O sea, que los vencedores de ahora después se consideran los vencidos del mañana. Esa es la regla que se aplica cuando hay revoluciones de tipo militar. Aquí no. Aquí hubo una solución política, solución política negociada. Ese es el punto central. Y es el primer, primer, diríamos, acuerdo de paz que tiene el honor de presidir Naciones Unidas con su famoso eslogan de Paz Building. Ahora, Paz Keeping, porque ya estamos en paz. Y fíjense ustedes que toman inadvertidamente el rol de las Fuerzas Armadas acá. Las Fuerzas Armadas es la principal institución que fue reformada a través de los acuerdos de paz. Se les olvida aquí que mandaron los militares más de 50 años. Con los otros 20 que murieron, fueron 70 años con los 70 de la guerra. Y entonces, alrededor de poder hablar de que es una sociedad civilizada que sí le da pie y acepta las reglas del juego, pero del juego democrático, se pierden en el análisis y en la valoración. Ahora que sí sabemos nosotros que somos ejemplo ante el mundo y que somos desde ahí considerados el mayor éxito en materia de acompañamiento del organismo mundial que se llama Naciones Unidas. Por eso me satisface enormemente ese, llamémosle, WhatsApp que he recibido del secretario general, Guterres, de celebrar él también los 30 años de los acuerdos de paz. Y posiblemente, lo que no se celebró aquí, es posible que se celebre en Naciones Unidas, dado que es el mayor de los éxitos de Naciones Unidas en este tema. Ayer lo daba a conocer incluso a través de su cuenta de Twitter, el secretario general de Naciones Unidas. Doctor, el no conmemorar la firma de los acuerdos de paz por parte del actual gobierno, reiterando la pregunta que Tony le hacía en algún momento, es un tema político. Y digo esto por lo siguiente, el FMLN y el Partido Arena, digo Partido Arena porque en ese momento quien gobernaba el país era el Partido Arena a través del presidente Cristiani, fueron los protagonistas. Y de acuerdo a las últimas elecciones, pues estos partidos políticos han ido descendiendo en popularidad. Entonces, el mensaje del actual gobierno es determinar con estos partidos políticos, así lo dicen algunos, y aprovechándose de la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz y derogar esta situación y hablar ahora enaltecer a las víctimas. ¿Es un mensaje más político? Sí, creemos nosotros que se utiliza, por eso repito, una argumentación que no corresponde, que no corresponde. Y se trata de sacar, como dicen allá en el pueblo, raja política a cosas que definitivamente no van. Sí, puede ser que alguien diga los que fueron protagonistas de los acuerdos fueron fulano y sultano. Pues claro que así fue. Si eran dos, dígale usted, sectores que estaban en la contienda, los dos sectores armados. Entonces, si al final, cuando se corresponde a que hay una agenda de un país, que habrá que asumirla y resolverla en el contenido y con los alcances que tiene, eso fue lo que hizo ARENA. Pero si ARENA, déjenme decirle, Diana y Tony, acuérdense ustedes que planteó también, y debo reconocerlo, yo lo cité en una de mis intervenciones ahora, que es 16 de enero, de que encendió también, ¿por qué no? La luz de todo esto, la llama de todo esto. El presidente Napoleón Duarte, el presidente Napoleón Duarte tuvo tres reuniones con la guerrilla y la agenda, ¿cuál era? Agenda de acuerdos de paz. O sea, yo soy también respetuoso de eso, no somos nosotros los originales como ARENA al haber dicho, hagamos la paz. No, ya había un antecedente. Y el presidente Cristiani lo dijo en su discurso en Naciones Unidas, que había que reconocer los esfuerzos de paz que se habían hecho anteriormente. Debo reconocerle que el presidente Duarte, aun cuando no tuvo el éxito, a través del planteamiento de oferta de paz que tuvo para la guerrilla, pero sí rompió el hielo y dio el paso a que pudiéramos continuar nosotros con esa, llamémosle, pretensión de alcanzar la paz. Hay que, en ese sentido, evaluar lo que me estaba por ahí mencionando usted, Diana, de que somos como los causantes. No, eso es un esfuerzo de país, es un esfuerzo de nación, es un esfuerzo de los secretarios generales que habían de un partido en esa época que dijeron, sentémonos a la mesa. Y eso, pues ya nadie me lo puede negar tampoco, que estábamos queriendo sacar provecho político de eso. Entonces, si vemos así, que como que la paz es una ganancia política que va con determinada, llamémosle, por qué no decir, pretensión de ese tipo, entonces no se resultaría, un acuerdo de paz no resultaría, porque los acuerdos de paz son acuerdos de país. Y entonces, así lo hicieron otros gobiernos, otras repúblicas que también, yo cuando estuve a la mesa de las negociaciones, pasado eso, estuve invitado en Mozambique, fui a Angola, fui también a ver otros problemas de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte estuvo enfrascada en un conflicto religioso por más de 50 años que mataban gente todos los días. Ahora hay otros gobiernos y lo celebran otros gobiernos, el paso que dio Irlanda. Y por eso Irlanda está loca, pues porque no hace saber de qué eso corresponde a no sé quién, a no sé cuánto. No, se ignoraron los nombres ahí y dieron paso a las instituciones. No es que yo como institución, asumiendo la presidencia X, yo sea el que tiene que sacar el mayor provecho. Y eso es querer decir que yo utilizo términos que minimizan la labor que se hizo porque tratan de minimizar o incluso de anular lo que se ha hecho. Error grave, error grande. Eso es querer pretender, querer asumir un protagonismo a costa de otros. Por eso digo que le quiere pasar la factura a los acuerdos de paz asumiendo un protagonismo de otro tipo. Nadie está en contra de que no valoremos lo que es el papel de las víctimas. Nadie lo dijo, nunca. Al contrario, se establecieron mecanismos para poder decir que las víctimas debían de ser en algún momento tomadas en cuenta una vez concluida la guerra. Y eso es lo que se trató de hacer. Pero, repito, es una tarea que va en el tiempo y que toma también, ¿por qué no decirlo?, una serie de, llamemos, recursos que hay que también aplicar. Ahí se habla a veces de que no les dieron, Tony decía, a los veteranos de guerra. Y a los... Las tierras todas se dieron, Tony, ya no hay más tierras. Se repartieron las tierras de las 150 áreas a 110 áreas para poderle dar a uno de los que eran sectores que estaban ubicados en la región rural. No todos los guerrilleros eran campesinos, ni eran agricultores, ni pequeños agricultores. Otros se fueron a las universidades, otros se fueron a hacer carreras técnicas, otros hasta se convirtieron en diplomáticos, otros se convirtieron en maestros, en académicos. Esa fue la suerte de los veteranos de guerra, de la guerrilla. Esos que quedaron ahora del ejército, es cierto, les asignaron una pensión finalmente que no corresponde, dicen ellos, a lo que es su esfuerzo y aporte que hicieron, pero sí han sido atendidos. No digo de que hay que verlos como aplaudir de que lo que están recibiendo es lo mejor. Probablemente requieran o necesiten más, pero creo que es todo un tema que hay que verlo en su conjunto. Hay que verlo en su conjunto. Yo sí pienso que haber celebrado los 30 años ayer es más que meritorio para el país y para el pueblo salvadoreño. Doctor, tal vez no deja de tener algo de razón este titular, es decir, pasamos de la guerra civil a las pandillas y a la violencia. Ya lo decía usted, los acuerdos fueron unos acuerdos políticos que eran el punto de partida. Pero digamos que la situación de violencia en El Salvador de alguna manera continuó o de otro tipo, de otra manera, ¿verdad? Y también achacan el reparto de instituciones. Y por eso también al final puede que le haya ido mal políticamente con el tiempo y el desgaste a ARENA y al FMLN y han llegado hasta a la mínima expresión tal y como están en estos momentos. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, dos cosas, digo, lo que significa el post-conflicto, que a eso tú te refieres. El post-conflicto tiene de todo. Hubo delincuencia en medio de la guerra, nada más que se disfrazó como violencia de guerra, pero cuando todos los expertos dijeron que había habido en lo que era el desarrollo del conflicto delincuencia común, sí la hubo. La hubo y la hubo de manera también grosera. Eso es de las cosas que también hay que citar en estos temas, que eso puede significar que después de lo que estoy mencionando surgieron este otro fenómeno que se llaman bandas, pandillas o maras, eso es cierto también. ¿Qué puede significar a veces? El deterioro de una sociedad cuando pierde los valores fundamentales con motivo de una guerra o de un conflicto. Si ese es el daño más grande que sufre el país, la pérdida de los valores, los valores culturales, los valores institucionales, eso es como quien dicen el estallido que a una sociedad le produce eso. No se restauraron, Tony, inmediatamente los valores, los valores de esto que yo llamo la educación, la cultura, la familiaridad, la sociedad. Si siguió habiendo una violencia contestataria, claro que la hubo. La violencia contestataria es la que sin agarrar un fusil, pero te estoy haciendo a ti trizas con todo lo que digo, con todo lo que hago y no os respondo tampoco al concepto de unidad. Unidad en la diversidad, decíamos nosotros, tenía que haber en el proceso de paz del Salvador y ahí era un reto para todos los sectores, para todos los dirigentes. Pues eso, si no se respondió en esos términos, era por el grave daño que había ocurrido con la guerra. La guerra afectó, pero de manera brutal, no solo los amigos que murieron, murieron amigos, familiares, en todo esto, que uno sigue diciendo que qué barbaridad lo que pasó, que no debía de haber ocurrido, porque si hubiéramos dado paso a la razón, hubieran desaparecido, nunca hubieran aparecido los fusiles, aunque si tengamos las diferencias que tengamos y estemos cada quien yendo por su lado, pero si nosotros sabemos que esas son cosas que hay de alguna manera que corresponder en la misma dimensión, a través de lo que es el diálogo, a través de lo que es la discusión, pues entonces esas cosas que nos han hecho tanto daño en el plano social deberían de haberse evitado, no se evitaron, desde luego, y eso ocurrió y produjo un resultado como el que ya sabemos, las pandillas o maras fueron algo que fue por ahí increciendo, increciendo, hasta que llegó a convertirse ahora, eso yo me recuerdo que decían la mara del Instituto Nacional atacó a la mara, ocurrió como que eran cosas de colegios, y después los delincuentes la agarraron como parte subida e hicieron un término de abducción de lo que es el término mara para sus mismas situaciones delincuenciales, al yaado que llegamos hasta hoy, eso, pues supuesto que es un daño terrible que tiene la sociedad salvadoreña y que de alguna manera hay que enfrentarlo y resolverlo, pero que el reparto de cargos, yo no recuerdo, Tony, si eso fue reparto de cargos, si cuando digo que están los gobiernos, Duarte no ocupó a ninguno tampoco de los que no eran, como dicen, de los pescados o duartistas o pedesistas, los gobiernos así se hacen, el PCN siempre ocupó en sus cargos a gente que nunca era, pues de ellos, eso que pueda un partido decir que al llegar al poder ocupó los cargos, pues si los ocupó, pues ¿y quién los va a ocupar? Tony se refiere a las otras instituciones, doctor, Corte de Cuentas de la República, Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia. Si tú tienes el poder, el poder se llama ejercicio completo, tienes tú a una asamblea legislativa que corresponda, como corresponde al momento actual que no vemos a nadie que no sea de nuevas ideas y ¿dónde están las nuevas ideas? Tampoco admitiendo que puede haber de estos repartición de cargos. Todos son de la línea de ellos, no hay ninguno en la Corte de Cuentas, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en el Tribunal de Ética, la misma Corte Suprema de Justicia que nunca me imaginé yo que fuera víctima de un, llamámosle, avance partidario o de intromisión impartidaria como la vemos ahora. Oye, eso es grosero, si está totalmente, como dicen, atraído y de alguna manera compuesto el órgano judicial en su totalidad por todas las teclas que pueden ser las claves de una organización partidista o de una organización política. Pero eso, para mí, pues en la época que yo estaba todavía recién salido, yo solo ocupé un puesto en el gobierno que me llevó, nunca fui candidato de nada. Si uno hubiera querido ser candidato, a lo mejor hubiera aspirado a ser candidato de algo. Ninguno de nosotros, los miembros de la comisión, ninguno fue aspirante a ser cargos de tipo político para elección. Por supuesto que siempre ha habido, repito, en las instituciones partidarias, ese mismo, llamémosle, esfuerzo de poder alcanzar el poder y poder ocupar los cargos de administración pública. No es producto de los acuerdos de paz, discúlpenme, pero los que valoran y evalúan eso no es así, es otra cosa. Doctor, ¿será que por juventud y por estrategia política, pues ya lo decía usted, pueden querer desmarcarse de todo esto? Recordemos cosas que ahora tenemos, que damos por sentado, que siempre han estado ahí, pero los que vivimos esa situación, pues sabemos que no están, no estaban ahí siempre, poder hablar libremente, sin que vaya, ahora hay ataques de otro tipo, pero antes, por decir algo, pues lo mataban a uno, ¿verdad? Claro, claro. O lo desaparecían. O lo aparecía serenado allá en Mejapa, pues. Claro, claro. Entonces, ¿qué son las cosas que ahora tenemos, que damos por sentado, que los jóvenes creen que siempre han estado ahí, pero que no era así antes de 1992? Sí, yo creo que hay que, mira, y lo vuelvo a decir acá, lo dije en otra parte, en otro país, la cultura de paz. La cultura de paz es una asignación que no se llevó adelante, eso sí debo de decirlo y debo de aquí de alguna manera magnificarlo. Con el tema de cultura de paz, que es un programa que debe de llevarse adelante después de un conflicto, no lo hicimos, eso es cierto, porque en la cultura de paz, que es un eje transversal, óiganme bien, eje transversal, toca a toda la sociedad, porque todos tenemos que al final corresponder a lo que es ese nuevo estatus que se llama paz, y ese nuevo estatus se construye en esa forma. Un amigo mío, lo aprecio mucho, que él era el director de UNESCO, Federico Mayor, que es un español, mira, me dice, en tu país vamos a celebrar el primer Congreso Internacional de Cultura de Paz, y lo hicimos, lo hicimos, el primer Congreso Internacional de Cultura de Paz, se hizo seis meses después de haber firmado los acuerdos de Chapultepec, con el apoyo de UNESCO, ¿para qué? Para que te quede la semilla y de ahí arranquen ustedes, me dice. Entonces, esa es una materia que la desarrolla muy bien UNESCO, que es la dirección para la educación de las Naciones Unidas, UNESCO, que tiene su sede en París. Entonces, fui yo desde luego allá a la región vasca de Bilbao, donde me dijo, basta ver tú cómo los cetarras, que fueron enemigos a muerte nuestros, todos, y tú sabes, Tony, que hubo una guerra allá en España de grupos raciales, sobre todo en Bilbao, que es la región más sobresaliente de lo que es la región vasca, con Cultura de Paz se tendrá que ir aprendiendo a convivir en una nueva sociedad que es la que estamos construyendo. Y ahí está todavía el programa de Cultura de Paz allá en Bilbao. Fui, me invitó y me dijo, cuando tú tengas que armar otra cosa nuevamente, me avisa, pues ya no estoy, le digo, en aras de poder llevar adelante una cosa de esta, aunque sí puedo ser colaborador de todo ese tipo de iniciativas. Eso es lo que nos ha faltado aquí en el país. Con la cultura de paz estaríamos todos comprometidos con este término que se llama paz, paz para todos, paz para todo mundo. Eso es lo que sí se ha no hecho bien para mi manera de ver. Doctor, leyendo comentarios de nuestra audiencia a través de la transmisión de Facebook Live, a través del WhatsApp, las nuevas generaciones que no vivieron durante el conflicto armado interno no conocen en realidad lo sucedido ni lo vivido, no experimentaron vivir en esos momentos. Usted mencionaba hace un momento, lo que no hemos hecho es darle continuidad al cumplimiento de esos acuerdos como debió haberse hecho para que en realidad la gente ahora apreciara esa diferencia. ¿Por qué no se le da esa continuidad y qué mensaje podría dar a las nuevas generaciones, doctor, en el sentido de los acuerdos de paz si sirvieron? Pero falta camino por recorrer, hay mucho que hacer, hay temas pendientes. Lo que pasa es que las nuevas generaciones no lo vivieron, doctor, y de acuerdo a ellos también las causas que originaron el conflicto armado no han cambiado. La gente, mucha gente sigue viviendo en pobreza, no tiene acceso a la justicia o es muy tardada. La gente se sigue yendo del país, Diana Verónica. Exacto, el tema de la migración por la falta de oportunidades. No hay libertad de circulación. El control territorial le pertenece a grupos irregulares, a las pandillas, o sea, sí creo que se ganaron muchas cosas, pero hay otras que no han cambiado. Entonces, las nuevas generaciones no sienten esos cambios. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero separemos los acuerdos, no toquemos los acuerdos. Los acuerdos ya cumplieron su finalidad, ya lo mencioné. La reforma política más grande que ha habido en este país y el acontecimiento más grande que hubo en el siglo XX fueron dos, la guerra y la obtención de la paz. Eso, revisen la historia ustedes, se habla del 32, no, el 32 fue toda una refriega que por supuesto hubo muertes de mucha gente que se consideró del movimiento indígena que se reveló en aquellas épocas después de todo lo que acontecía como parte de la asunción del poder, que yo respetuosamente siempre me he referido a ese fenómeno que lamentamos, pero lo que el país sufrió en los 12 años de guerra no se vive en otros, llamémosle, países, sociedades que hayan podido vivir en una etapa de convulsión o de agitación política como la que hubo aquí en El Salvador. Ese que es un capítulo que debería de tenerlo muy presente en la historia del siglo XX la juventud, las diferentes edades que tengamos, más la obtención de la paz es el otro gran componente que le da relieve al siglo XX y al Salvador en materia de poder elevarlo a la categoría de pueblo civilizado. Es que si queremos hablar de costos, el costo enorme de la guerra, este país lo pagó con creces, con creces, con creces, con creces en todo sentido, destrucción del país, destrucción de la base educativa, destrucción de las costumbres, destrucción de las tradiciones, destrucción del trato social, todo eso se lo llevó a la guerra. Y entonces, ¿qué es lo que queremos aplaudir de lo que ha significado el periodo anterior con que hubo una guerra? Nada, todo lo contrario, es para poder decir que nunca vuelva a ocurrir. Los países que no entienden y que no leen su historia, vuelven a repetirla como se dice en el dicho y eso es lo que debería tener la sociedad salvadoreña. Estoy de acuerdo con usted, con que usted me diga que hay que tratar de poder siempre traer a cuenta lo que era antes el país y lo que es ahora bajo un nuevo esquema, bajo un nueva, llamémosle, esfera, que se llama trato social o sociedad civilizada. Pero eso pues significa que hay que también desarrollar los programas y materias que se requieren en este caso. Yo recuerdo que mi amiga Cecilia Gallarda Decano, que era la ministra de Educación, fue la primera ministra que sacó dos tomos de la historia del Salvador, el primero y segundo tomo sobre lo que llamó ella la historia del Salvador, la historia moderna del Salvador. Ahí está todo descrito, ahí está descrito todo lo que son el conflicto y las soluciones al conflicto y lo llevó a las auras escolares. Nada más que como pues claro no fuimos, llegado el periodo no fuimos nosotros como administración, entró otra administración, pero ella como ministra de Educación sí entendió cuál era el reto que había y lo introdujo como materia de lo que era la educación escolar. Eso es que tenemos que hacer, ir a las escuelas, ir a los colegios, establecer en los programas educativos de diferente índole lo que significa una nueva etapa que vive el Salvador con parte de lo que son los valores que una sociedad estima y quiere, que son los valores que ya mencioné, respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos civiles y políticos de la gente. Eso es lo que sí requiere un país. Si toda la escala de derechos humanos es la que es la escala de todos los países que son modernos y que son civilizados, no hay otra, no hay otra escala. Es la escala de los derechos humanos que la contempla por cierto la declaración, perdón, de Naciones Unidas. Entonces, si ya queremos de nuevo entrar en una etapa en firme y a fondo, debemos de hacer como parte de la educación del país una tarea de lo que significa paz. Y ese, estoy mencionando de nuevo, ¿cuál es la asignación? Se llama cultura de paz. Eso es lo que tenemos que hacer y trabajar. Cuesta, claro que cuesta. Eso fue lo que me dijo a mí, nuestro amigo, el director de UNESCO. Va a costar dinero, pero es preferible invertir estos dineros en vez de invertirlos en otras cosas. como aquí, ahora hay millones de millones en un montón de, llamámosle, iniciativas que se escuchan para no sé qué, para carreteras, para no sé cuánto, para altibajo, un montón que yo llamo que es cierto que las países, sociedades se modernizan, pero hay que establecer prioridades y una de las prioridades es la educación y una de las prioridades es la cultura. Por eso es que sí creo que podemos cambiar el concepto que muchas de las generaciones actuales tienen de lo que es un país porque solo viven en el momento actual donde hay pobreza, donde hay escasez, donde hay miseria, donde hay no oportunidades y por eso el gran éxodo. ¿Saben cuánto se fue en la guerra? El éxodo mayor de salvadoreños a Estados Unidos, millón y medio. Eso fue lo que se fue en la guerra, millón y medio. Ahorita somos tres millones, el otro millón y medio lo ha hecho ahora la situación de crisis económica que hay acá y la emoción de que no hay oportunidad de elaborar trabajos, etcétera, y que hay pues toda una serie de, llamémosle... La delincuencia es otro motivo de inmigración. Fenómenos de tipo social, pues, como es la delincuencia. Pero sí, eso es superable trabajando a fondo, pues, si yo para poder creer que voy a hacer una cosa bien le voy a echar la culpa al otro, no, esa no es la forma de evaluar y de enfrentar los temas. Lo que hay que decir es yo me voy a proponer hacer esto porque no se ha hecho, me voy a proponer esto porque falta esto. Esa es la forma como podrían enfocarse las agendas de país. Por eso menciono de nuevo, señores, se necesita una agenda de país, esa es la solución y voy a insistir en eso. Se llama agenda de nación, agenda de país, agenda mínima o plan de nación. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay una equivocación de interpretación, nos dice aquí Arnoldo, basada en el bombardeo propagandístico del gobierno, que la guerra civil fue entre ARENA y el FMLN cuando ni ARENA había surgido cuando ya esta guerra civil había iniciado. Repreguntamos al respecto, doctor, ¿esta derogación de la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz es un tema político? Yo le agradezco a Arnoldo que haya dado su comentario en esos términos porque sí de nuevo demuestra que aquí no hay por qué hacer ganancia política o ganancia política partidaria en esos términos tan serios y tan de fondo como es la situación que ha vivido el país. El país vivió una crisis, crisis bélica, crisis que supera, repito, todo lo que en la historia del Salvador ha pasado. Si no entendemos que estos temas son de esa magnitud, bueno, estamos partiendo de una base que no es cierta, no es correcta. Sí hay en el fondo una serie de hechos que se dieron y que nos llevaron a la guerra. Yo, pues sí recuerdo, yo era estudiante todavía en las marchas universitarias que hacíamos partiendo de la Universidad de El Salvador porque ahí me gradué a las calles y íbamos a pedir que hubiera respeto a lo que eran los procesos de elección popular que eran las famosas elecciones ya amañadas y fraudulentas donde las urnas iban ya taqueadas como decían, que las llenaban de votos en los cuarteles. Eso era lo que vivíamos nosotros en esas épocas. de ahí venimos. Por eso, eso era lo que estaba ocurriendo porque el pueblo se rebeló y al final agotó todas las vías que habían de espacio para poder, de acuerdo a lo que era la razón, darle salida o soluciones a estos temas. No hubieron nunca esos espacios. Cuando se dice en una plaza pública, me acuerdo que fue en la plaza Libertad que dijo en un ítem de la democracia cristiana los líderes de esa época, entonces no habiendo salidas o soluciones por la vía pacífica aquí nos vamos a la montaña y seis meses después estaban en la montaña para poder empuñar armas y poder ellos decir que había en esos casos una única salida que era salir a hacer la guerra. Esas cosas que no se pueden pasar por alto y que son parte de la historia son las que yo sí creo que deben y deberían de haber sido evaluadas a fondo desde luego la época de los acuerdos de paz que entonces ya se podía hablar ya se podía poner todas las tribunas que quisieran poner tribunas para poder expresarse los ciudadanos como desearían expresarse antes por hablar así en una vía pública ya al día siguiente ya no estaba. Entonces ¿qué es lo que al final le ha faltado? Repito que se haga un examen a fondo de conciencia pero que también se establezcan bases para poder buscarles las soluciones o alternativas de solución a los otros problemas que enfrenta el país y los países tienen problemas de todo tipo sociales culturales educativos materiales todo lo que pueda significar una agenda de un país cambia de un país a otro pero casi siempre todos son de la misma naturaleza entonces cuando he hablado yo de que hay no solo en El Salvador pobreza escasez y que se aquí miseria también y que desde luego la gente trinden a emigrar pues hoy le voy a comentar yo que San Miguel la unión está llena de nicaragüenses y hondureños para acá estamos nosotros también siendo el sueño de El Salvador ¿por qué? porque si son países que están viviendo también crisis entonces si no examinamos la realidad y solo nos vamos por la cuestión de que dijo fulano dijo sultano porque apareció aquí un comentario y a eso le voy a dar crédito creo que eso no está apegado a lo que debe ser el juicio de valor que tenemos que hacer en estos momentos doctor ya para ir cerrando después de idas y venidas a lo largo de los años por ejemplo del caso de la masacre en la UCA pues se ha decidido que se puede reabrir el caso y lo pongo como ejemplo de el hecho de que aún nos falta conocer muchas verdades es decir reconciliarnos con también con los hechos con las cosas que pasaron como pasaron y quienes fueron responsables y el tema de los jesuitas es un ejemplo nada más de muchos otros que todavía el mozote ahí andan viendo como tocando puertas de los cuarteles a nivel judicial buscando archivos buscando archivos es decir es el el hecho de conocer la verdad y que fue lo que pasó como como ve eso de que todavía después de 30 años hay muchas cosas que que tal vez se saben pero no hay una verdad jurídica debe debemos reconciliar deben reabrirse todos estos casos para ir a conocer la verdad mira Tony y Diana si ustedes tienen un ejemplar de la comisión de la verdad y van a darse cuenta de todo lo que tú me estás comentando ahí se relata todo ahí se relata todo hubieron más de 16.500 denuncias ante la comisión de la verdad y ahí se señalaron todos los hechos que habían ocurrido a lo largo de lo que fue la historia del país y lo que ocurrió durante antes y durante la guerra ahí está si no hay que por qué querer buscarle más explicaciones al tema que si se habló en los acuerdos de paz que sólo ya era el tema siguiente la administración de justicia así se dejó establecido que ya los hechos que podrían haber sido objeto de aplicación de justicia vuelvo a aplicar la misma terminología tenía que ser ya la función que ejercen los entes judiciales los organismos judiciales eso ya no es cuestión de lo que pueda significar lo que sí o no debe de hacer una sociedad pues una sociedad si tiene hechos que puede al final en estos casos también hacer valer para que se respeten los derechos de las personas los derechos humanos de la vida que es el principal pues entonces tiene que dar el paso siguiente que es eso por medio de los tribunales hacerlo pero si tú estás en una sociedad donde has tú establecido que la sociedad y el estado que la rige se comporta por entes está el ente ejecutivo el ente legislativo y el ente judicial y las competencias son distintas de un ente a otro de un órgano a otro entonces ¿cuál es lo que le corresponde al órgano judicial? pues entonces llevar a eso adelante ¿qué otra cosa tiene que hacer la sociedad como parte de lo que es la defensa de los intereses de la sociedad existe un ministerio público una fiscalía entonces ¿quién tiene que llevar la acción de todo esto? pues una fiscalía es todo eso nadie ha dicho que le le cerraron la puerta al fiscal porque fue a plantear esto o fue a no decir esto yo lo que he visto es que han habido una serie de controversias de tipo judicial y entre ellos también polémicas polémicas de tipo judicial acerca de lo que es la legalidad y de la conveniencia de examinar y administrar la justicia en esos casos pues eso ha sido mucho del debate que hemos venido viendo desde hace buen rato como tú dices pero los casos están bien claros si se quiere hacer eso pues se hace eso porque al final dicen que con los padres jesuitas se recurrió a la justicia extranjera que es la justicia española porque dijeron ellos que aquí no habían encontrado eco y que por eso fueron a los tribunales de justicia allá en España con un concepto que se llama justicia universal con el que yo no estoy de acuerdo tampoco y muchos países no están de acuerdo y muchas legislaciones en el mundo no están de acuerdo porque no es la legislación extranjera la que viene que tener a definir los hechos de un país eso es el país mismo el que tiene que actuar el bien país mismo el que tiene que hacer eso esa tarea por eso sí creo yo que pues si hay reapertura o reabrir casos pues sabrán las autoridades judiciales porque lo hacen y si hay nombres o personas que pueden al final ser citadas pues mi modo tendrán que ser al ser enjuiciadas también recurrir a lo que se ha dicho aquí y lo dice a cada rato el asesor político de casa presidencial o el asesor jurídico que también tienen que ocurrir al derecho de defensa porque claro nadie puede ser condenado sin antes ser vencido en juicio que se respete el debido proceso el debido proceso pero ha explicado él el término legítima defensa así lo ha dicho y lo podemos ver en varias de sus declaraciones para dársele el lujo de que es un asesor que explica todo la legítima defensa entonces sí esos son casos que si de acaso van a emeritar repito que se sigan los procesos al final o el debido proceso como decía Leana pues que se sigan eso nadie se ha opuesto ni hay ninguna disposición que yo haya visto que diga que se prohíbe o se evite eso y si quieren reabrir porque dicen que la etapa se agotó eso sí ya es otra cosa en materia judicial amerito o un examen súper súper detenido porque estás queriendo tú cambiar los fallos de una instancia judicial y eso de la instancia judicial tiene su propio su propio procedimiento y sus propias consecuencias esa es otra cosa muy bien doctor para finalizar son las nueve con nueve ya decía usted a raíz del trabajo que realizaron con Benito Andión enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para la continuidad del cumplimiento de los acuerdos de paz usted fue parte de ello usted fue parte de la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec en el 92 qué esperaría usted entonces de este gobierno en torno a el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de paz que se retomara este trabajo por ejemplo que hicieron hace un par de años y que está ahí en la mesa y que usted a través de esta entrevista nos ha dicho estoy consciente que falta mucho por hacer pero sí Diana claro ex acuerdos es una iniciativa ex acuerdos no es como parte de la obligación de los acuerdos nosotros se lo planteamos al secretario general aprovechando que él estaba acá y por supuesto haciéndole saber a él que había en el país toda una expectativa cerca de qué es lo que habían sido los acuerdos y que cuál era pues cosas que tenían como paso siguiente que hacerse y él nos dice nosotros le respondimos pues mire sí por qué no una agenda de nación por qué no una agenda de país ah bueno qué bien excelente si acaso usted nos podría en ese caso apoyar con todo gusto los apoyo y de alguna manera que pudiera ver pues sí enviará un enviado mío para que pueda contribuir con ustedes a que se desarrolle todo un proceso ¿por qué? porque todos también sabemos que los acuerdos de paz ¿por qué tuvieron éxito? porque había un tercero en la mesa de diálogo negociación ese tercero que hizo la función de intermediario se llamó Naciones Unidas y por eso los acuerdos de paz llegaron a feliz término al final si no de otra manera que hubiera quedado como competencia de las partes hacerlo valer o no o cumplir con lo que se había estatuido o no eso posiblemente no estaríamos hablando de un 16 de enero pero como sí se hizo todo y si la tarea la cumplió un tercero que era el intermediario era el y verificador de lo firmado porque ese fue el papel de Naciones Unidas de verificar los acuerdos de paz ya cumplidos y ese es el informe que mencioné ya a ratos que les dije a ustedes que había presentado Don Kofi Annan ahora que en paz descansa ya no está con nosotros murió el secretario general Don Kofi Annan diez años después verificó que sí se habían cumplido los acuerdos pero ese papel repito que fue grande de Naciones Unidas y que tú lo comentabas Diana con ese mismo whatsapp que ha enviado o twitter que ha enviado el secretario actual Don Antonio Uterres eso muestra que sí los acuerdos de paz del Salvador tienen una dimensión enorme y un prestigio enorme pues eso es lo que le dijimos a él que si había contribuido en aquella época por qué no contribuía ahora en esta otra y sí se hizo cierto se produjeron resultados se hizo la tarea y esos acuerdos que son de mesas parciales mesas de trabajo si ese trabajo quedó en manos de Casa Presidencial porque en su momento se le entregó al entonces presidente Presidente Sánchez Serena Bueno Muy bien con esto concluimos entonces muchísimas gracias doctor Oscar Santamaría por haber estado con nosotros respondido a las inquietudes hemos trasladado también las inquietudes de la audiencia de Diana Verónica y Tony Bueno Gracias a ustedes Tony y también Diana gracias por habernos invitado y gracias a los radioescuchas y televidentes que han estado durante esta jornada muy amables Muy bien invitamos a que usted pueda escuchar nuevamente esta entrevista a través de las plataformas de audio Spotify Google Podcast Apple Podcast Amazon Music y TuneIn estamos hablando de la entrevista con Diana Verónica y Tony también Tony en 360 Podcast 360 Podcast punto SV ahí pueden ingresar verdad más tarde la entrevista se sube completa y la pueden escuchar ya decías tú también a través de todas aquellas plataformas que ya mencionaste es el primer hub de podcast salvadoreños muchas gracias doctor ahí estoy viendo pues una bolsa de Robert Tony Diana Verónica para el doctor porque el olor de la comida no miente y cuando algo sabe y huele bien huele también a Robert Tony que tiene nuevos empacas así que muchísimas gracias doctor nuevamente por llegar a la cabina y por sus opiniones gracias a ustedes y los felicito no había tenido la oportunidad de estar aquí en estos estudios y la verdad que sí veo que es una estructura muy pero muy apropiada alrededor de lo que es transmitir el pensamiento y las voces de todos los que podemos opinar en este país así que los felicito y con deseos de volver en otra oportunidad y gracias por la bolsita Robert Tony muy amables bueno y aquí también ya vino el desayuno de San Martín Tony verdad y San Martín que invita pues a que todos vayamos a conocer su nueva sucursal que está en el centro comercial La Joya o cualquiera de sus otras sucursales desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche servicio de San Martín además que pueden también hacer uso del servicio del servicio a domicilio que es el veintidós quince 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 agradecemos a Línea Rosa Tony gracias a las amigas de Línea Rosa un servicio integral de transporte conducido por mujeres y dedicado a transportar mujeres ¿a qué números les podemos marcar Diana Verónica? veintidós cero siete veintiuno treinta y dos sesenta y dos cero cero cuatro cuatro nueve uno y recuerde que también tiene Línea Rosa Delivery para trámite bancario entrega de mensajería entrega de regalos y compras de supermercado les puede escribir al setenta y seis nueve siete noventa y ocho seis nueve nueve con quince Tony Dínea Rosa